La delincuencia pareciera arrinconar a Cali, homicidios y tracos siguen aumentando en la ciudad. Carlos Aponte, ¿qué va a hacer la alcaldía y la policía con este tema? Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, dice la policía metropolitana de la ciudad de Cali y la alcaldía que lo que está haciendo es encontrando esos sitios y focalizando esos sectores donde se están presentando estas situaciones de homicidios y de hurto para allí llegar con todo el pie de fuerza. En una de las estaciones del Mío, los pasajeros acusan de robo a un hombre y lo persiguen hasta que es detenido por las autoridades. Desde la Liga de Usuarios del Sistema de Transporte, reportan entre 30 y 40 denuncias por robo en las estaciones. Hay varias modalidades, sobre todo en horas pico, cuando hay aglomeración, pues ahí se presenta el cosquilleo y diversas actividades que ya tienen revisadas. Actualmente no hay convenio de seguridad en las estaciones del Mío con la policía, lo que complica el panorama. A pesar de que no existe un convenio firmado con la policía, nosotros tenemos un centro de control donde atendemos 24-7, tenemos un oficial de la policía y tenemos un número de policías asignados al sistema masivo. A la falta de seguridad en las estaciones del Mío, se le suma el hurto en las calles. En este video se observa cómo a este joven que estaba estrenando moto por poco lo matan por quitarle el vehículo. La que cosa, escenario nueva, me sacaron un arma, me dispararon. La policía metropolitana señala que tiene identificados los puntos donde se cometen los hurtos y los homicidios y trabajan en un plan integral para atacar estos delitos. Tenemos identificadas zonas en las comunas, principalmente en el Distrito 4, y son zonas repetitivas. A veces el microdelito se focaliza en ciertos lugares y va rotando a medida que hacemos presencia. Por eso debe ser un plan integral, no solamente de actividad policial, sino también de presencia institucional. Los homicidios también le roban la tranquilidad a los caleños. En estos 10 días de febrero, se han reportado 25 muertes violentas. Uno de estos casos se registró en un restaurante a plena luz del día. La víctima, un abogado penalista identificado como Carlos Lemus. Se logra capturar a una persona con porte ilegal y todo parece, y las principales hipótesis sobre esta captura, que tiene que ver con el homicidio de esta persona. En lo corrido del año, en Cali han sido capturadas 116 personas por hurto y 40 por el delito de homicidio. Pues bien, dicen también las autoridades que los ciudadanos deben denunciar por los canales autorizados, no lo deben hacer por redes sociales. Hasta la fecha se han reportado 1.455 denuncias de hurto. Pero los ciudadanos, al no hacerlo por los canales oficiales, lo que hacen es que se evite que se pueda lograr la captura de estos delincuentes. Me despido desde el norte de Cali. Carlos Aponte, Noticias Caracol.